Te pido por favor, que no te alejes, no te vayas de mirada Si alguna vez cometí un pecado, un error, ahora estoy arrepentido linda No te vayas, no Me voy, porque tú nunca supiste valorar El amor que yo te di Una historia verdadera En la voz de la muñequica de tu corazón, linda la arcilla Ya me voy, ya me alejo, porque tú nunca me amaste Todo el amor que yo te he entregado, no te importó nada de mí Ya me voy, ya me alejo, porque tú nunca me amaste Todo el amor que yo te he entregado, no te importó nada de mí Esta hermosa canción, para todos los traicioneros, así como tú Abunda en los mentirosos Los sinvergüenzan los traicioneros Músicos, choferes, policías Pensando que me querías todo el tiempo junto a tu lado Pero tú solo buscabas burlarte de mi amor Pensando que me querías todo el tiempo junto a tu lado Pero tú solo buscabas burlarte de mi amor Por jugar con mi querer yo sé que vas a llorar Estando con otro amor cuando ella te vaya a amar Por jugar con mi querer yo sé que vas a llorar Estando con otro amor cuando ella te vaya a amar ¡Toma! Somos los papis del folclore Que hacemos bailar, que hacemos bocinar Que hacemos gozar, que hacemos cheliar Toda la noche, toda la noche Hasta las seis de la mañana ¡Lleva! ¡Vamos linda, dale linda! Para partir de corazón Y nos vamos bailando Siempre por Casma Guayuchuy Y nos vamos a Guayuco, querido Y salud, salud, salud Tomasito y Marado Y para mí la gente es Cañete Luna Guarná ¡Allá vamos! Y ahora sí Que rico vacilón Con los papis del folclore ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.